y la semana de arriba también oíto, así que capéenla capéenla como si ustedes fuesen al que eso fuese perico créanme que capéenla, capéenla, capéenla me fui y voy a despegar oíte, voy a despegar voy a despegar capéenla, capéenla y España ya mismo vamos para allá ya estoy por irme para allá, ya mismo arranco para allá voy a prender España en fuego, voy a prender Europa entero en fuego cuando esté por allá ahora anuncio la gira de Estados Unidos y Latinoamérica sigan capeando sigan capeando ¿por qué carajo peleamos con Isaac? ¿por qué carajo peleamos con Isaac? capéenla, ya les dije capéenla, como si como si ustedes fuesen alca y la cabrona canción fuese perico capéenla capéenla, que la semana que viene ya sale otra nueva y la semana de arriba sale otra nueva también capéenla, oíte ya tenemos el trap del año, oíte bueno ¡hey! ustedes saben cuando salió vivir esto el mundo dijo todo, salió el trap del año ahora van a salir dos trap más que yo sé que van a decir que es posible van a estar en discusión van a estar peleándose de cuál va a ser el trap del año a final del año ¿saben lo que te digo? así que capéenla, pendiente que va a salir va a salir un trapéito va a salir otro trapéo sí, espérate ¡hey! la verdad es que no tengo todavía no tengo la fecha de una de las canciones pero ya esta semana de arriba sale sale una canción y la otra semana de arriba sale otra capéenla, pendiente que ya la voy a anunciar ya mismo la anunciamos por ahora sigan escuchando ¿por qué carajo peleamos? sigan escuchando Toki sigan escuchando Baby Boop la conmínia y de Isaac para las bebecitas ahora mismo es la más guaputa y el trapéo que va a sacar ahora es la combi es con la combi mía más cabrona ahora mismo la combi mía más cabrona es Maliante ahora mismo ¿me entiendes? la van a escuchar ahora y grabé con esa también pues en verdad en verdad no puedo decir que Isaac es la única con el único que grabo así que es una combi cabrona para las bebecitas es la combi más cabrona ahora mismo con Isaac pero cuando ya hablo ya hablo y hue puta cuando escuchan el trapéo que va a salir la hora para las bebecas sí, esa combi esa combi con la combi que voy a hacer ahora ¡hey! van a estar haciendo fila oíste van a estar haciendo fila pensando que la canción es perico y que ustedes son arca para acá bien para acá bien y que va a estar haciendo fila oíste 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 lo que lo que Gracias.